Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este no, este te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a toda la fuerza de mi cosmos y un super agradecimiento a todos los miembros del canal, gracias totales por su apoyo, si tu quieres y puedes pinche el botón de unirte y adquiere una membresía, bienvenidos a una entrega de las noticias de la semana, eventos, novedades y todo lo que tienes que saber para estar bien informado. Ya sabemos que del lejano oriente tenemos ya la proximidad y la llegada de nada más y nada menos que Shaka Armadura Divina, un DPS de daño pasivo que va a estar haciendo miles y miles de movimientos pasivos fuera de turno y te recuerdo que según el mapa secreto de Tencent uno de los principales requisitos para que una unidad sea absolutamente meta es que realice muchas de sus acciones, sean ataques, curaciones, soportes, controles de una forma primero muy repetida en el mismo turno sin gasto de energía y de forma pasiva y Shaka los cumple en su totalidad, de verdad me tiene con muchas expectativas para ver cómo llega a duelo sagrado y a galáctico de China. Por otro lado Tencent se tiró una pequeña amiga cagada y no es raro que el chino pendejo, el chino percanta tenga o esté metido siempre en problemas. ¿Qué pasó? Pues nada más y nada menos que la medalla la reiniciaron, la cerraron antes de tiempo. Así que de verdad no sé qué está pasando con GTRK y nos ha salido una publicación, como siempre un sorry, anuncio de la emisión de la medalla santa. Querido santo, hemos recibido comentarios de que el proceso progreso de las medallas santas fue actualizado, es decir, la actualizaron antes de tiempo. Y después de considerar plenamente la dificultad de la reparación, el tiempo restante del evento, enviaremos una compensación correspondiente a los jugadores inflexibles. Los planes son los siguientes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La actualizaron antes de tiempo y todas las personas que la habían comprado y que estaban tratando de llegar al máximo o lograr el máximo de niveles no van a poder porque ya se actualizó. Entonces la cagaron, la cagaron, la cagaron ya. ¿Y qué es lo que están haciendo entonces? Las personas que pudieron obtener el nivel 100 de la medalla, pues van a obtener gemas avanzadas, dos tomas de habilidad y lo más bueno, SS, Cosmo SS, doble velocidad de un cofre de elección. Bueno, vamos a ver que nos coloquen Cosmo Rancios. Y para los jugadores que no alcanzaron el 100, solamente 5 gemas avanzadas, un volumen de habilidad, es decir, un toma azul y un SS doble velocidad. Bueno, eso está bueno para todas las compensaciones. Se van a enviar luego los 3 días laborales. Eso es verdad, el chino pendejo, el chino percanta siempre la caga, parcero. Así que, en mi caso, no logramos el 100%, el Team Galvatron, pero nos va a servir ese Cosmito, doble velocidad de elección que espero que sea apto para podérselo colocar a Aspros. Bueno, por otro lado, no han colocado todavía el banner del día. No han colocado la noticia del día. Son las 8 de la mañana y ahora el servidor. A ver. Y no han colocado. Ya, aquí está. Bueno, aquí en vivo y en directo para que vean que así está bien. Bueno, queridos santos, este es Toma de Ángel como banner oficial, como lo advertimos en el guiño guiño, en el alerta de spoiler, que te invito a que no te lo pierdas, a que te suscribas al canal para que siempre tengas las mejores noticias y las mejores novedades del juego. Así que no lo dejes pasar. Ya saben, Toma de Ángel va a tener doble posibilidad de ser convocado. Eso no se lo cree, ni siquiera el chino percante este no se va a unir al pool de invocaciones avanzadas. Por otro lado, yo creo que el clamor general de todas las personas, de todos los jugadores, son los problemas que se tienen con la pantalla de inicio del juego. Como lo dice Alexander Castellanos, desinstalé el juego, Daniel en el móvil, ahora no lo puedo jugar. Con la AD, bueno, todo mundo está bastante preocupado. Yo, de verdad, no sé si es que estoy bendecido, pero a mí ni en el celular. Yo tengo un celular bastante viejito, un Samsung A30 que es el de los grupos, ahí me funciona. Tengo el F3, ahí me funciona. Tengo Bluestar en el computador, me funciona. Tengo Mimi en el computador emulador, me funciona. Tengo LD Player y me funciona. Bueno, no sé si es, bueno, si es por versión de celulares no debería funcionar el A30 porque es muy viejo. Pero sí es bueno que GTA Arcade tenga todo mi carta sobre el tema de la pantalla de inicio, señores. ¿Qué está pasando con la pantalla de inicio? Y nadie dice nada. Yo hago un llamado a todos los creadores de contenido, a todos los creadores de contenido que están aún dentro del grupo de GTA Arcade. Que alcen la voz, que escribamos y que por favor hagan el reclamo. Y también que hagan videos, hagan videos para que se pueda solucionar. Yo Galbatrón promuevo la iniciativa y le traslado esto a todos los creadores, a Nomidor, a Androli, a Cardi, a La Cava, a Cax, a Evil Goku. A todos, a todos para que por favor alcen la voz y saquemos un video, si se puede en conjunto o individual. Escribamos en el Discord, escribamos en el Facebook, escribamos a los correos que tenemos para hacer reclamo y que ayudemos a la comunidad. Yo sé que pueden sacar videos de contenido, de caballeros, de cosmos, pero también es bueno también a veces hacer y levantar la voz, unirnos como comunidad y sacar eso. Así que señores, caray de contenido, creo que es nuestra responsabilidad empezar a hacerlo. Yo voy a hacer un video en el que voy a mostrar a qué correos voy a enviar el reclamo para ver si por medio de sus correos podemos obtener la respuesta que se necesita. ¿Qué otra cosita tenemos? Por otro lado, pues Aspros está todavía vigente con la llegada de Chaka que hace tantos movimientos pasivos. Imagínate tú confundiendo un Chaka para que empiece a reventar a todo mundo. No sé, sí que lo esté viendo mal, pero me parece que Chaka está muy bueno, que Kairos está muy bueno. Y que Aspros Apuri, pues, aunque muchos dicen que es un personaje para echar risas, para divertirse, como me lo dijo GT22, yo estoy jugando con él y me ha dado muy buenos resultados. Te recuerdo que para esta semana, señores, en miércoles, obligatorio, obligatorio que por favor hagan el intercambio del libro Ni Potencia en un Ebarro. Por otro lado, muchas personas están bastante enfadadas porque el día domingo no les salieron todas las piezas de la exclamación de Atena en el ciclo. Salieron las de Odiseo, entonces otro bug más. No sabemos hasta cuándo vaya a llegar o tomar el turno en la exclamación de Atena. Si tenemos a Adade significa que empezó el ciclo, es decir, cinco semanas larguitas. Así que todos a esperar. Señores, les agradezco que por favor me mantengan al tanto de cómo les va con la renacida de Shura. Yo ya soy víctima, nueva víctima o nuevamente víctima del algoritmo secreto de Tencent en el cual ese algoritmo gacha te cohibe, te prohíbe la última pieza. En mi caso son las alas, así que esperar hasta que llegue el punto secreto de Pamir para poder hacerlo. Te recuerdo que esta semana vamos a tener muy buenas cosas. Vamos a tener Aurora del Inframundo. Vamos a tener el regreso de Lunes de Barro con la renacida de Alon. Vamos a tener la medalla de Caballero. Vamos a tener un montón de cosas. Mírate el guiño guiño de la semana para que sepas de qué estoy hablando. Por ahora, esta semana, pues terminar con las cositas que hay. Ya es lunes. Terminar todos los eventos el día a día. El día a día de Aspros como tal para que la terminen de hacer. Hacer los intercambios, el camino a la reencarnación. Los que estén haciéndolo, les invito a que me presten la cuenta para ver cómo les va. Y el resto, pues 40 al día de invocación temática. Hoy 40 y mañana All In. Les recomiendo, los que estén en All In y saquen mañana Aspros, no tocar la cuenta en actividad en ningún punto. Para que apenas lo saquen, puedan meterle todos los 200 puntos de amistad y subirla como tal. Por ahora, hemos llegado al final del video. Así que sin más, me despido de todo diciéndole. Gracias total, sean felices cada vez que les dice. Y hasta la próxima, nos vemos.